Al día de vez más señores, estamos en el parque central entre la Habana Vieja y Centro Habana donde tenemos la cámara antigua de Don Alberto Pajé. Desde el 1913 funciona esta cámara señores. Es una locura lo que se está viviendo aquí en Cuba. Y esta vez viendo una foto antigua señores, miren cómo es. Don Alberto le mete la mano, le echa agua, camina para buscar el resultado final. Don Alberto sabe lo que está haciendo. Don Alberto, ¿qué tiempo le coge ese proceso? Tres minutos. Tres minutos. ¿De cuándo está usted haciendo este trabajo? Desde el 85. 85. ¿Y los turistas vienen aquí y se tiran las fotos? Se tiran las fotos. Cualquier persona puede venir, cualquiera de aquí, de donde quiera. Estas son fotos a la antigua. A la antigua. Muy antigua. Wow, Don Alberto, hay que conocer bien esta técnica, ¿verdad? Sí, cómo no. Wow, qué locura señores. Todo lo que está pasando aquí en Cuba este fin de semana. Por la llegada del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Y será en esta parte donde estará y sobre todo en el Capitolio donde van a hacer un encuentro. Pero esta vez estamos con Alberto Pajé. Don Alberto, miren, estoy sorprendido de este proceso. Si yo había estado en el 1913 y no metí una foto. Y toda esa gente había que estar en ese proceso. Y el presidente que se desesperaba, entonces el fotógrafo estaba en mala. Porque la foto no salió bien y tenía que meter otra vez. Este es el negativo, el negativo, ese es el negativo. Este es el negativo. Oh my God. Falta todavía. Viene ahora la positiva. Viene la positiva, señores. Este es un proceso aquí en el parque central de La Habana, Cuba. Lo que está pasando aquí es de locura. Miren, se echa agua. Ustedes están confiados de que esta foto va a salir bien. No, no, no. Ah, wonderful. He's real deal. True photographer. True photographer. To the bones, to the cells, to this man. He's a good man. He's the real photographer. Oh, good photographer. Ya lo sabes, Don Alberto. Te han criticado con todos los de otros. Authentica fotografía. Authentica. Authentica. La fotografía original. Original fotografía. Mire como el proceso, señores. Mira, esta es la positiva. Mira la positiva. Muy buena, está moviendo ahora y ella va cogiendo su tono. Nos va cogiendo. Mira, mira. Y este es el negativo. Negativo. Y esta es la positiva. A ver, usted la coge aquí. Ya. La coge ahí y se va secando, ¿verdad? Ok, va secando. Wow, señores. Don Alberto, ¿qué posibilidad usted ve que esta, ya con tiempos modernos, siga desapareciendo esta máquina? ¿Solamente queda usted en Cuba? No, quedan tres, quedamos tres todavía aquí en lo que es la zona esta de aquí. Y puede ser que en alguna parte de la isla quede otra persona más. Entonces, ¿pero usted cree que esto no va a desaparecer la gente? No, no, nosotros nos vamos a mantener ahí trabajando aquí. Sí. No, no, las personas nos ayudan a mantener este trabajo. Una persona como yo, así, de este colorcito bonito, ¿usted cree que es algo negativo o positivo? Gracias, sí, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Señores. Don Alberto, ¿usted cree que en estos tiempos modernos a la persona se tomen pacientes para tirarse una foto o usted entiende que vienen a tirarse una foto porque saben lo que es la calidad de una foto? No, porque yo estoy consciente de que el trabajo que nosotros hacemos es bueno y de que así mantienen la fotografía acá, porque el blanco y negro se mantiene para siempre, porque se revela y se fija aquí y se lava y después nosotros le decimos a los clientes que la laven en su casa para que no se ponga amarillo. Yo siempre se lo digo a todos. Y esa técnica, don Alberto, ya que usted es un fotógrafo de Chapado a la Antigua, ¿dónde te aprendió esa técnica que todavía la mantiene y no se ha dejado contagiar con lo moderno? El problema es que yo andando en la vida caí en un lugar donde guardaba las cámaras y la señora que vivía ahí me embulló a que yo participara también de la fotografía, donde yo mismo me puse, me fueron enseñando, tuve tres meses pasando un curso, tres meses pasando un curso de fotografía y después con la práctica, sí, con la práctica seguí especializándome hasta que llegué a ser un gran fotógrafo. Don Alberto, el proceso es sencillo, dice para acá mi hermano, gracias, es un hermano cubano aquí ayudándome. El proceso es sencillo, yo vengo, me tiro una foto, usted mete la mano por ahí, mete la mano por ahí, la base técnica, le pone la mano por aquí también. Sí, aquí, aquí para que se fije la imagen en la costa, yo tengo puesta en el chasis. ¿En el chasis? No entiendes, y ya los reveladores se encargan de sacar la imagen y fijarla, revelador, fijador y agua. ¿Y el agua? Voy a quitarle la química. ¿Puedo coger una de ellas? Sí. Miren ahí señores, él le mete aquí, después que sale la imagen, y todas estas son fotos señores que los turistas... Bueno, estas son fotos que yo tiré para práctica, para ver cómo estaba la química. ¿Cómo estaba la química? Sí. Este es un proceso químico, pero este es un proceso técnico. Técnico. ¿Qué es más importante para usted ahora mismo? Porque aunque sea químico, no todo el mundo puede dominar ese proceso. Bueno, esto es la práctica y el estudio también, porque esto tú tienes que saber cómo... La fotografía es tratar de atrapar la luz, es la técnica. Si usted atrapa la luz, usted hace una buena fotografía, ¿no entiendes? Si la luz está opaca, abre un poquitico el lente. En vez de 22, lo abres a 16, un poco más. ¿No? Y atrapa la luz, ¿ya entiendes? Si está oscuro total, abre el lente a toda capacidad, 8. Y sale la fotografía, porque es tratar de atrapar la luz. ¿No entiendes? No, ahora yo con luz y luz, mi color. ¿Usted cree que yo salgo negativo o positivo? Bueno, sí. El problema es que sale negativo, pero sale blanco. El color negro sale blanco aquí al revés. Porque esto, la fotografía es al revés de todo. Si está por la izquierda, sale para la derecha. Esto es igual que el ojo humano. Cuando usted ve una imagen, usted la ve, ¿no? Y cuando llega a su cerebro es que se endereza, porque usted la ve jorobada. ¿No entiende? Cuando llega a su cerebro, el cerebro se encarga de enderezarla. ¿Ya entiende? Entonces, ¿usted piensa que yo voy a salir blanco en esta cámara? Sale blanco en esta cámara, porque es al revés. Es al revés. Don Alberto, gracias. ¿Cuál es el nombre completo usted? Alberto Pajés Ortiz. Alberto Pajés Ortiz. Pajés Ortiz. Señores, desde 1985. Desde 1985. Está aquí en el Parque Central Tirano. Aquí, alrededor de todo el Capitol. Alrededor de esto es que es la Habana Vieja y Centro Habana. Y en ese Capitolio estará Barack Obama mañana. Y todo este alrededor estará minado. Estaremos. Don Alberto, qué locura. Maravillosa Obama en Cuba, señores. Mañana. Esto es la apertura, así que ya lo saben, señores. Gracias, don Alberto. Es un honor para mí. Mucho respeto para usted. Y me alegra mucho de que esté realizando con mucho orgullo este trabajo. Gracias. Y gracias a Dios lo está haciendo muy bien, como siempre. Todo un maestro de la fotografía. Señores. No se diga más. Don Alberto Pajés Ortiz. El fotógrafo del Parque Central, señores. Como todo el mundo lo conoce. Así que ya lo saben, señores. Que venga. Te ves más, señores. Que venga. En pleno Habana Vieja. Centro Habana. Frente al Capitolio está Don Alberto Pajés. Ya lo saben, señores. Frente al Inglaterra. Frente. Al Inglaterra. Al Inglaterra. Hotel, así que ya. Inglaterra. Gracias. Tremendo Pau Paneo. Dios, mi amigo. Así que ya lo saben, señores. Esto es al día. Te ves más. Don Alberto Pajés. Quédese ahí. Y llévatelo. Je, je, je.